Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Cabrera, me encuentro aquí en Mueblesul, he venido invitado por Abimobil y Apex Brasil. Agradecido por haber venido a este evento que ha quedado muy lindo, donde se ha podido ver a muchas empresas que ofrecen muebles de muy buena calidad aquí en el Brasil y donde estoy haciendo negocios y conociendo productos diferentes, también cambiando muchas perspectivas en lo que es el tema de mueble y diseño. Les recomiendo, si tienen la oportunidad, de venir y poder ver la gran variedad de muebles que Brasil produce.